Creo que tengo en línea por ahí a Maxi Curcio, un amigo, un escritor Que trabaja mucho con el rock, con el rock local, con el rock nacional Incluso internacional, y bueno, anda escribiendo por allí muchas cosas muy lindas No sé si estás, Maxi Bebe, querido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por la presentación Tan amable, tan generoso como siempre ¿Cómo va esto? Bien, ¿cómo estás vos, hermano? ¿En qué momento de tu vida de escritor estás? Bien, acá andamos Bueno, en un momento muy fructífero Ha sido un viaje creativo interesante El que hemos culminado en abril de este año Después de un año de intenso trabajo Llegaron los libros de rock de mi vida Que es mi nueva aventura en el periodismo de rock, en el periodismo musical Nosotros nos conocimos, Bebe, el año pasado Vos recordarás, allá por noviembre Yo había sacado mi primera colección de rock Que fue rockeros, la serie rockeros Que fue una serie biográfica de nueve volúmenes En donde yo abordaba justamente nueve biografías musicales Y bueno, ahora es el turno de rock de mi vida Que es una aventura que quiero otra criatura también literaria y musical Que quiero muchísimo Y es una aventura con similitudes y diferencias Porque rock de mi vida Que son estos libros que te cuento Que editamos en el mes de abril Hace tres meses nada más Con la editorial Vuelta a Casa Los chicos de Vuelta a Casa Sergio y Nicolás A quienes sé que conocés Y que tan amablemente Bueno, apoyaron Esta intención mía De condensar en dos libros Vos sabés que Salieron dos libritos Que se espejan bastante Yo lo titulé Rock de mi vida Crónicas melómanas Imaginate Más autorreferencial imposible Claro Es mi historia de amor Mi historia de vida con la música Mi vínculo emotivo Es un viaje que hago Son dos viajes En simultáneo O cuatro en realidad Porque es uno al rock nacional Otro al rock internacional Pero digo que es la simultaneidad Porque es un viaje cronológico Que hago Repasando la historia del rock Allá y aquí Desde aquel entonces hasta hoy Y también un viaje emotivo ¿No? A aquellas bandas Artistas Canciones, discos Con los que tengo Onda y Gastón Claro, ¿sabés qué pasa, Maxi? Yo creo que Bueno, hablamos la otra vez también Uno escucha música En tu caso Eso es un meloma, ¿no? Sí Y te trae aparejado Momentos de tu vida Más allá Excediendo O trascendiendo El momento musical Porque son imágenes De... No sé, te digo El perfume de tu casa Donde estabas escuchando Una canción O el momento de tu vida O ese primer amor O esa música Que te recordaba O que querías cantarle O mostrarle a tu novia O no sé ¿Viste? Es un montón de... Es parte de la vida, digamos No, tal cual O sea A quienes se nos ha revelado El rock and roll O la música En cualquiera de sus formas O te diría Hasta me voy un poquitito Más allá Y te digo El arte En cualquiera de sus formas Nos puede pasar Con una película Con un libro Con una pintura Pero nos pasa con la música Porque somos melómanos Y nos encanta el rock Y estamos hechos de rock Y de alguna forma Ligás Con algo que te pasó Que como vos decís bien Transmuta también En los sentidos ¿No? Puede ser un olor Puede ser un color Una atmósfera Un lugar Un momento Y bueno Evidentemente Así es cuando se revela Se nos revela Ante nosotros La magia del rock Y la magia De esos artistas Que también Están Digamos Bendecidos De alguna manera ¿No? Que te tocan Con la varita Y que de alguna forma Tienen esa Esa Te diría Esa mística Para llegar a nosotros Pulsando La fibra íntima Perfecta Indicada ¿No? Y bueno Quizás es una Una melodía Un acorde Este Una poesía De una letra Y no se va De nosotros nunca Claro Claro Realmente Bueno Alguna vez Solari decía Que si una canción Cambia tu forma De ver el mundo Cambia tu mundo Los constructivistas Y demás Creen eso A mí me gusta hablar De la banda sonora De la vida de uno ¿Viste? Sí Absolutamente Yo digo En el prólogo En la introducción Que hago Los libros Termino dedicándoselo A ellos Que son mis héroes Del rock ¿No? Sin los cuales No sería nada Sin Spinetta Sin Charlie Sin Pito Sin Andrés Sin el Indio Sin Gustavo ¿No? Y no quiero dejar Afuera a nadie Este Y bueno Digo De alguna manera El Lo brillante Del mundo Y lo mágico Que te revela El rock A través De sus melodías Y a través De una forma De entender La vida ¿No? Que es andar Por el mundo La actitud Rock Justamente ¿No? Contestataria Rebelde Y mirando Reflexada En lo que Están diciendo ¿Cómo hace Para conseguir Tu obra? Bueno Mira El Pelé digital Lo pueden conseguir A través De la tienda Online De vuelta a casa Enviando un correo A vuelta a casa Arroba Así que bueno Se van a encontrar Bebe Querido Con estas crónicas Melómanas En dos volúmenes Destiné Como te decía recién Un volumen A cada A cada rock Al rock nuestro Autóctono Al rock Anglosajón Hablado en inglés Cantado en inglés Contado en inglés Tal y como sus orígenes Y bueno Allí podrán encontrar En los libros Son viajes ¿No? Cada uno Eligirá El tomo Que más le guste O ambos Por supuesto Mucho mejor Que como te decía Al comienzo de la charla Bebe Un minutín más Son libros Que se espejan Bastante Porque están Construidos a través De secciones De manera que El melómano Que se acerque A los libros Va a poder encontrar Secciones Que se vertebran A través de discos Canciones Bandas Conciertos Artistas O sea Biografías de artistas Y también Como el rock Bebe De otras De otras fuentes Y de otras artes Como por ejemplo El cine La literatura La fotografía Está todo allí En mi elección En mi anecdotario En mi radiografía Personal Te diría A corazón abierto De un melómano Y bueno Espero que puedan disfrutar Con todas las bandas Y todos los artistas Que espero Sean de su paladar Por supuesto Qué grande El tipo Al ser escritor Tiene esta facilidad Para poder Envolvernos Y contarnos De manera tan simple Y engancharnos Con esto Así que Vos que estás Luchando del otro lado Ya sabés Donde buscar Ahí a Maxi Curcio Dos cositas más Una Obviamente Mandarle un abrazo enorme A Sergio Recién estuvo acá Sergio De la gráfica Que imprime Así que Parte de la casa también Y obviamente Vos también Maxi Estás invitado a venir Las veces que sea A la Lola Saban Por un lado Y lo otro Bueno Me habías dicho Por fuera Y quiero que lo cuentes vos ¿Hay algún regalito Para la gente? Ah sí Por supuesto Por supuesto Bueno Yo reciente dije Que había Los libros Están en formato Papel y digital Así que Unibook Unibook digital De crónicas melómanas Del rock nacional Y Unibook digital De crónicas melómanas Del rock internacional Se van Para tu programa Bebe Para la rascamulla Al sorteo Así que A manos De melómanos Que Bueno Gan justamente El sorteo Bueno Espero que pueda Que pueda resonar Este eco Musical En ellos Perfecto Perfecto Bueno Gracias Maxi Así bueno Vamos a estar Soliciendo ahí De manos de Maxi Su obra Para que puedas También Incursionar Conocer a este Gran artista De nuestra ciudad Más que nada Agradecerte Siempre Sabes que sos Parte de la casa Ya nos vamos A ver personalmente Cuando pase todo esto Y seguramente Haremos algo juntos Tendríamos que atacar Un poquito El rock platense Que tiene una historia Muy rica también Te desafío a eso Muchas gracias Bebe Si la verdad Que si Es una cuenta pendiente Vos sabés Que estoy como siempre Dispuesto a hablar De rock De música Que es lo que nos gusta Que es lo que llevamos En la sangre Y de rock Nos hacemos Así que bebe Cuando quieras Estoy Pero mirá Un convidado De lujo Para tu programa Este Tu programa Es de lujo Claramente No yo Yo estoy simplemente Un convidado Así que Cuando quieras Aquí me tienes Amigo Por favor Y no me quiero olvidar Bebe De agradecerle A los prologuistas Vos sabés que Hay gente muy copada Que sabe mucho De rock También Y así como Tienen mérito En hacer lo posible Sergio y Nico De Vuelta a Casa También hay grandes Prologuistas En rock Que han Sechado Han bendecido Con su pluma Te digo Ambos libros Un abrazo Para Juan Carlos Díez Maestro del rock Maestro del periodismo musical Un abrazo Para Carlos Zavalle Melómano Como conozco pocos Y un abrazo Gran coleccionista Y un abrazo Para María Nieves Borocito Una escritora Santa Justina Autora De un libro Sobre quiz Muy interesante Que recomiendo Impegable Impegable Todo vendido Todo muy Muy lindo E interesante Intrigante Así que bueno Gente Maxi Curcio Vayan incursionando por allí Busquenlo en las redes sociales Y estaremos sorteando Su libro Muchas gracias Maxi Gracias bebé querido Abrazo grande Para vos Y toda tu audiencia Espero verte pronto